Hola mis amigos Yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado Que nos da felicidad La misión que compartimos Es hermosa de verdad Dar salud y esperanza A toda la humanidad Y también te ofreceremos Una oportunidad Muy bien chicas Aquí está Rosalba Peña Hoy es lunes 27 de Enero 2020 41 años de edad Mamá de dos hijos Son las de 45 de cada lado Son 135 libras Ya he hecho como Como 6 8 sets Eso vamos Excelente Perfecto Son las del tamaño Son las de pulir Son las de crecer Quiere más pompas Y más tiernas Mira nomás Impresionante Fantástico Increíble Fantástico Peñita Fantástico A ver Ese perfil griego Mira nomás Ya están A ver Mira nomás Familia Wow Mira que Está muy humeada Ahora del otro lado Peñita Mira nomás Familia 41 años Mamá de dos hijos Dos cesáreas Wow Ahora la de los dioses Peñita Eso Hazte un poquitito Para allá Ahí mero Dale Muy bien Ok Diles con qué te nutres A ver Muy bien chicas Pues aquí está Rosalda Peña Hoy en enero 27 2020 Lunes Haciendo ya Este ejercicio Ya es para pulir Las pompas y piernas Después de haber hecho Este Sentadillas Con pesas Vamos Peñita Uno Le robé una Ja 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 Dos Vamos Tres Muy bien Cuatro Cinco Todos tienen que tocar El botecito de cero a siete Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Miren qué bonito ritmo Cinco Veintiséis Le robé otra Ja ja Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Prepárate Treinta y nueve Cuarenta Lo más rápido que puedas Señor Treinta y dos Vamos Treinta y tres Treinta y cuatro Explosivas Treinta y cinco Muy bien Treinta y seis Vamos Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve 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 Respira Peñita Y ya sabes A ver Miren Están bien Bombeadas Rosal la Peña Cuarenta y diez años A ver Peñita Enséñanos cómo están Las piernas Ay Señálatelas Como antes ¿Te acuerdas? Yeah Perfil Miren Familia Wow Herbalife 24 El otro perfil El otro lado Peñita Wow Increíble Muy bien La de los dioses Hace mucho que no Hace la de los dioses Piernas Y brazos Eso Y el otro lado Muy bien Genial Y doble bicep ¿Con qué te nutres? Herbalife 24 Ahora Muy bien Chicas Tim Parra Familia Herbalaya Aquí está Rosal la Peña Hoy Lunes 27 de enero 2020 Echando su arrancón De un minuto En el diez de velocidad Rosal la Peña A los cuarenta y un años de edad Sigue imparable Ya no más Un minuto En el diez de velocidad Después de quemar 500 calorías Si se puede Ahora Muy bien Tim Aquí está Gustavo Parra Junior Quemando sus calorías Pero Acá Venimos a filmar Aquí a Rosal la Peña Que nos va a mostrar Cómo hace sus push ups Para tonificar los brazos Hoy es enero 27 de 2020 Es lunes Miren cómo se prepara Exactamente Hace su candado Seis set campeones Así tonifica Rosal la Peña Los brazos Y empezamos Uno Dos Tres Cuatro Miren cómo trabaja la espalda Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Ándele Quince Muy bien Peñita Pues a ver Párate Tu perfil Y con que te nutres Ana Muy bien Aquí está Peñita Riendo Hace su último set Hoy estamos a enero 27 2020 Y aquí está Sus 41 años Miren la sigue imparable Es para pulir la parte De atrás De la pierna Como pueden ver El músculo Que también le da buen Volumen a la pierna Ahí está Ahí se ve cómo trabaja Y este ya es Su sexto set De quince Y miren Recta Toque A un ritmo Y Ahí está Rosalba Peña Wow Genial Peñita Genial A ver Enséñanos esas Mega piernas Cómo están bien bombeadas Si se puede Ya cinco años Manteniendo la figura Perfil Peñita Miren eso Excelente trabajo El otro perfil Wow Ahí está Si se puede De frente Y Con que te nutres Herbalife Doble biceps Herbalife 24 Ahora Muy bien Aquí está Gustavo Para Junior Quemando sus calorías Pero a caray Pero vine a filmar A Peñita Sorry Peñita Es que me emocioné Acá con Junior Miren Miren está entrenando Su brazo Este que es para los conejitos Es su sexto set Rosalba Peña 41 años de edad Y hoy es Enero 27 2020 Seis set de diez Peñita Vamos Eso Firme Sólida Muy bien Vamos Diez Concentrada Aprieta Seis set de diez Ajá Para tonificar los Brazos Ajá Miren aquí está Rosalba Peña Haciendo su ejercicio Para los hombros Son seis sets De diez Miren si quieren Tener hombros Tonificarlos Pues aquí está El ejercicio básico Entonces ahí está Y contamos Uno Dos Así trabajan Los hombros Tres Muy bien Cuatro Excelente Cinco Muy bien Seis Siete Miren como trabaja La espalda Wow Ocho Wow Nueve Increíble Y diez Excelente Rosalba Peña Cuarenta y un años Hoy estamos aquí Veintisiete de enero Dos mil veinte Peñita Doble biceps Y con qué te nutres El rojo Muy bien Muy bien chicas Aquí está Rosalba Peña Enero Veintisiete Dos mil veinte Lunes Este ejercicio Lo hace para Trinificar un poquito Lo que es el pecho También trabaja El tríceps Trabaja Los hombros La espalda Son set de diez Sexto set de diez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Wow Increíble Y ya Wow Trabaja hombros Trabaja Muy bien Peñita A ver Tus hombros Tus brazos No sé lo que quieras posar Eso Y te acuerdas Y te acuerdas De tus tríceps Y te acuerdas Y de frente Como lo hiciste También para agujerlos De frente Te acuerdas Que lo hiciste así Los dos de frente Eso Ajá Y abajo Miren Wow Ahí está Wow Con qué te nutres Muy bien chicas Pues aquí está Rosalo Peña En su sexto set Hoy Lunes Veintisiete de enero Dos mil veinte A sus cuarenta y un años de edad Va a ser su sexto set Para los conejitos Oh Muy bien Dos Excelente Tres Este que trabaja los conejitos Cuatro Miren chicas Para los brazos Para que no estén plácidos Entonces esto es lo que trabaja Este ejercicio Son seis sets De diez repeticiones Rosalo Peña sigue imparable Su secreto bueno Ya saben Herbalife lo mejor O mejor que ella nos los diga A ver Peñita Tu brazo Cómo está el perfil Miren chicas Wow Wow Bájalo Zas Y de frente Y con qué te nutres Doble bíceps Vámonos